Abuelito de ti me No le importan los demás El perro va corriendo por la pradera Persiguiendo chivos para cubrir Pues como de nieve se está haciendo la risca Solo con abuelito se va a entregar Katie, 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 Katie Katie, 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 ¿dónde vas? ¿Dónde pierde tu abuelo? El que quiera arrinconar Abuelito Katie, Pedro y Niebla Hacen la fiertita en el canal El viejo está copado con Adelaida Mientras Pedro y Niebla no la pasan mal Todo es alegría en la pradera Nadie quiere volverse a la ciudad Todos son felices y comen perdices Y te saque, saque, toma champán Katie, 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 Katie Katie, Katie, ¿dónde vas? No te pierdes de tu abuelo Él te quiera arrinconar Abuelito, no quiero volver a Frankfurt Afuera está nevando y yo en la cabaña estoy tan calentita Qué bien que la pasamos con Pedro Con Niebla, con copo de nieve y la señorita Rotinmeier Clarita, qué linda que estás desnuda en tu silla de ruedas Qué bien que la pasamos aquí frente al juego Hornean los panes y yo, abuelito Abuelito está con un ataque de leche ¡De leche! Su coveja ya no lo puede controlar ¡Ven, ven! El distante gano hace estoy a la vida No le importan los demás Katie, 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 Katie Katie, 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 ¿dónde vas? No te pierdes de tu abuelo Él te quiera arrinconar Katie, Katie, Katie Katie, 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 ¿dónde vas? No te pierdes de tu abuelo Él te quiera arrinconar Na, 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 peporia, peporia, peporia Na, 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 peporia, peporia Abuelito No te pierdes de tu abuelo